¡Suscríbete al canal! 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 Brinco, brinco Nice Nice Estamos aquí, es como... Vamos, vamos... Si, si Si Oh, si Oh, si, nena Oh ¿Qué? ¿Qué? Oh, ok A ver, vamos a hacerlo, vamos a hacer todo rápido, rápido Ok Venimos aquí Pintamos Uno Dos Tres Ok, esperemos a la bala Bueno, la brincamos ¡La brincamos! Puta madre Genial, menos doce, soy de genialidad Ok, venimos aquí otra vez Ok Monedita Corremos, pintamos esas cosas Dije, pintamos esas cosas Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Uno Dos Tres Que venga la bala, que venga la bala ¡No! ¡No! ¡Mamá! Ok, ok, ok Yo creo que no va a haber problema No va a haber problema Ah, no, claro, si hay problema, como no Máquina, tifón Oh 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 Madre Snake está todo enojado aquí Ahorita Tifón, vamos máquina Monedita Spirit of the Norrica No, 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 no Ok Mocamos la nube porque nos mata Ya estoy cansado ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes, verdad? Es que ahorita me tocó hacer el video a mí Y Snake está aquí observándome Y se está muriendo de risa el gay Ok, ok Corre, corre, corre ¿Algunas palabras aliento? Ok Ok Esas palabras Ok, vamos, vamos, vamos Eso Eso Nice 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 Ok, ok, ok Corre, corre, corre Puta madre ¿Por qué no me puedo pasar eso? A ver A ver, vamos, vamos, vamos Nice Nice La monedita Nice 19 muertes Demonios Una monedita Nice 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 1 1 2 Ok Va, 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 vale No 20 muertes Demonios Se me está doliendo Voy a morir Ok, ok, toma Y caemos Bien, nice, nice, nice No, no se me va Se me olvidó Se me olvidó Bien Uno, dos Tres Ay, no No, no Mamá Mamá, voy a llorar Rápido, así Como vengo, como vengo, como vengo Como me ven Eso, ya, ya, muere Ya, muere, ya, es que me vale Ven, cuete Ok, 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 ok Aquí es lo sabroso Lo sabroso Y si Se oye, salte Y pues esa madre me mata Entonces yo creo que A ver si podrá A ver si es lo sabroso No No Puta madre Así dinámico, así rápido, rápido, como desde el inicio. ¡Puta madre! ¡Pero si caí encima de él! Ok, vamos, 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 vamos. Eso. Toma, monedita. Para casa. Ok, vamos, vamos, otra vez, otra vez. Ok, no me estoy frustrando, no crean, no, 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 nada. ¿Qué pasa? No. Estoy totalmente tranquilo, estoy totalmente a lo natural. Estoy totalmente a lo natural. Ok, estoy normal, estoy tranquilo, chicos, no, no estoy... Estoy 100% calmado, chicos, estoy 100%. Come on, God, come on, God. ¡Avanza! ¿Por qué no sirve mi botón? Creo que no me voy a ir de aquí hasta tener... O 30 vidas desperdiciadas. ¡Oh, shit! Mi batería. O 30 vidas desperdiciadas. O... Se me acaba la batería, claro. Claro que está. Ok, y conectamos mi cargador. Y... En efectivo, mi botón está cargando. Ok, ya vamos. Ya Snake por fin se va a dejar de reír. Y... Venimos, 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 venimos. ¡Puta madre! ¡Puta madre! Otra vez me voy a morir. ¡Puta madre! 30... 30 vidas negativas, ya es patético. ¿Qué buscas? Ah, ya. Ok, venimos, venimos. ¡Cetacio! Bien, cetacio. Bien, cetacio. Una bala. Vamos. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Dime que sí, dime que sí, dime que sí. Sí, 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 sí. ¡Sí! 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 A ver, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Qué onda? Ok, chicos, está aquí el video de hoy. Esto, espero que les haya gustado. Y... Perdón, 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 perdón. Tengo pedos metales. Entonces, chicos, espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su suscripción aquí. En Team Kiwi. No olviden darle like al video, darle apoyo al canal. Por favor, compártanlo. Si les gustó, por favor, dejen su menjaja. ¡La moral Kiwi! Den la moral Kiwi, dijo... Dijo Kiss Nick. Todo muerto. Ya que estoy grabando aquí, ¿estoy grabando? Las doce y media de la mañana. De la noche. Y pues, ¿todan lo que editamos y eso? ¿Verdad que sí? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí o no? ¿Ah, qué? Para mí que fue un sí. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. No esperen darle like. No esperen, no, pero... No, chicos, ojalá que les den like al... Al video. Si les gustó, por favor, compártanlo. Amigos, con todos. ¡Oh, shit! ¿Qué pedo con las balas? ¿Ya les gustó lanzar balas? Entonces, los veo en el siguiente capítulo. Chavos, adiós. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!